Hace musica A las 3 de la mañana muestro tu mensaje Me estuve que este día más con el traje Estaba solo y tú me pediste que vay Yo estaba pa' comerte también tú lo sabes Cuando se llame sin pelotica Y sin hacer tenera yo te tengo frita Mamacita Pues que me to' toma, toma, toma Que hace tiempo Mi negrita yo lo sabía que estabas loca Pa' meterte en la tuba mía Y hace tiempo Mi negrita yo lo sabía Que estabas loca Pa' meterte en la tuba mía Tu estas pa' que yo te muerda Yo estoy pa' morderte Una pila de cosas mineras yo quiero hacerte Espérame sin ropa tatri que ya voy por ti Esta tú te engancha con el nero este Tu estas pa' meterte con to' los poderes Si hace tiempo pa' hacerte ve que conmigo tú quieres Yo te suelto toda loca diciendo que rico haceres Tranquila Que ya voy por ti no te desespere Ya no te me ateres Pa' meterte en la tuba mía Tú estas loca por meterte con el nero pieto Te despoja por el cuello pero yo te meto Mi niña deja la falta de respeto Tú sabes que conmigo la soba te abrieto Tú es loca por telechate Y yo también loco por datte Estas loca por peat Y yo loco por matate Y tú como meterte con ganas pa' que te quede con ganas Mi hermana y cuando tú quieras lo repetimos Lo hiciste hoy de nuevo tú me llamas Y tranquila lo hacemos lo hicimos Cogimos tu reparto y le metimos sonido Cogimos tu reparto y le metimos letra Cogimos tu reparto y le pusimos Están botas completos esto se pegó Tengo su tenencia sin estar pegado Y tengo una pila de gente copiándome Lo de la nueva tú quieres ser como yo Y tengo una pila de gente copiándome Desde hace tiempo Mi nerita yo lo sabía que estabas loca Por meterte la tuba mía Desde hace tiempo Mi nerita yo lo sabía que andabas loca Por meterte la tuba mía Si te oficiaste se partió el barco Y se partió por calamidad Yo siento más pegado a toda mi zona Y no te voy a decir más na' Desde hace tiempo Mi nerita yo lo sabía que estabas loca Por meterte la tuba mía Desde hace tiempo Mi nerita yo lo sabía que estabas loca Por meterte la tuba mía 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 Hombre desde la tuja mía Hombre desde la tuja mía